Segundo dardo, perdió el Pereira y no pasó nada y no podría pasar nada, estaba entre las tres normas, ganar, perder o empatar y lo dije el sábado y lo dije el viernes, pues como pierde, ese si es el factor, que empezar a analizar, si verdaderamente el equipo físicamente anda bien, eso lo tendrá que responder el técnico del preparador físico, si la memoria táctica todavía no se ha ganado y en que momento se va a recuperar, no se recupera si no se va a ganar, porque del medio campo hacia arriba es un equipo interesante, del medio campo hacia atrás para uno sobarse la cabeza, las decisiones arbitrales también inciden, momentos individuales también inciden, Darwin Quintero quiere ser el fenómeno del equipo, ya dilapidado dos penales que han sido fundamentales para el resultado posterior o como sea, son muchas cosas pero no es para decapitar el equipo ni decir a quién no hay nada, no, perdió un partido y los grandes equipos pierden partidos y perdió el liderato y sigue co-líder, ah que Bucaramanga gana en el partido aplazado y es líder y no, Pereira está en el número mágico de los 32 como yo lo dije, quedan 18 puntos por disputar, el equipo en condición de local jugará el próximo fin de semana, no le veo inconveniente, si hay que corregir más y más y repetir y repetir movimientos, los jugadores en el individual no son malos, pero cuando se hace la evaluación colectiva, ahí es donde uno dice, busca los reparos, lo cierto y claro está, es que el equipo de Leonel está en un punto perfecto en cuanto al resultado se refiere, nadie se imaginaba que este equipo iba a llegar a ser líder, nadie se imaginaba que este equipo iba a tener una opción de clasificarse anticipado, no lo hizo, podrá hacerlo el próximo domingo, en fin, inclusive lo decía, puede empatar o perder ante Tolima, empatar ante Bucaramanga y el mundo no se acaba, el campeonato va a seguir, en fin, ahora les hago un análisis de lo que es el fútbol colombiano, porque según Rentería, aquí todo es malo, y según Néstor Lorenzo, aquí todo es malo, no olvide Lorenzo, que usted no ha ganado absolutamente nada.